Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Con el gusto de siempre, les saludo en esta noche de sábado 21 de julio del año 2018. Gracias por permitirnos entrar allí en la intimidad de su hogar en esta noche bonita aquí en el estado de Morelos. Un saludo a todos quienes nos ven a través de la señal de cable, el canal 77 y además quienes nos ven a través del internet en nuestras plataformas digitales, en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook. Allí también nos puede ver en cualquier momento y ya está aquí de regreso, ya está nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida a mi amigo Andrés Lagunas Morales, que tuvo unas muy merecidas vacaciones, amigo. Qué bueno, te la pasaste muy a gusto. Muchas gracias, amigo Javier Pineda. Gracias a la gente por su confianza. Pues ya estamos listos para continuar con el trabajo. Que se acabó el proceso electoral, pero vienen cosas muy importantes que hay que revisar, que hay que analizar, qué es lo que va a pasar en el país, en el estado. En fin, temas que a la gente le interesan. Sí, desde luego, Andrés, comentar dos temas. Uno, primero, rápido, usted sabe que nuestros programas sábado y domingo, dos programas distintos, que a partir del pasado del proceso electoral de este mes de julio, le informamos a usted que íbamos a tener una reorganización, una ingeniería de nuestros programas. Y todo este mes de julio estamos fuera del aire los días domingos, nos puede ver los sábados. Y a partir de mañana, domingo, le seguiremos presentando nuestro programa del domingo, pero en lugar de hacerlo vía canal 77 de Easy, se lo estaremos transmitiendo a la misma hora de siempre, a las 8 de la noche, a través del Facebook, del Twitter, en el YouTube, también nos puede buscar el programa a la misma hora, pero nos va a encontrar, por lo menos en estos días, en estas semanas, que estamos reorganizando todo, ahí nos podrá ver. Así es, la invitación es a que nos siga en las redes sociales, los domingos hay mucha información, hay varios temas que revisar, y la invitación está abierta en cuanto regresamos a la televisión, que será muy pronto, también los domingos. Así es, mira, Andrés, decíamos, decías tú, pasó ya el primero de julio y después, ¿qué viene? Después, hay que ver, por ejemplo, a nivel nacional, la viabilidad, los retos, los desafíos que tendrá el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir del primero de diciembre. No vamos a entrar mucho al terreno del análisis, pero hay varios temas que, por una parte, están las propuestas que ha hecho, en el sentido de la simplificación administrativa, del tema de la descentralización del gobierno federal, es decir, en lugar de tenerlo todo concentrado en la Ciudad de México, mandar secretarías a Puebla, a Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Todo esto, pues, desde luego que genera algunas inquietudes y dudas de qué va a pasar con todos los servidores públicos que trabajan en la Ciudad de México, que ahí tienen su vida, que ahí tienen todo su patrimonio, sus relaciones de amistad, que los niños van a las escuelas, a los colegios, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir a trabajar a esos estados de la República? Si no se van, ¿habrá dinero del gobierno federal suficiente para liquidar a esas personas? Pero además, después de, supongamos que los liquiden, ¿y qué va a pasar con todos esos desempleados? Ese es un tema, pero hay otros, está el tema, por ejemplo, de la venta del avión presidencial, que decíamos que fue una propuesta buena, me parece, por parte de López Obrador en su momento de venderlo, pero hoy si se vendiera, tendría que venderse en 120 millones de pesos menos, es decir, perdería el gobierno 120 millones de pesos por la venta porque no lo vendería al costo que lo compró, es como un carro, un vehículo. Así es, se devalúa. Entonces, hay varios temas, está el mismo tema, Andrés, para dejarte hablar ya, de la Comisión de la Verdad, que propuso para investigar el caso de Iguala de los 43 normalistas desaparecidos, que hay que llegar, sí, a la verdad de los hechos, sí, pero propuso una Comisión de la Verdad, un tribunal dijo que sí, hoy un tribunal, este viernes, dice, definitivamente no el único facultado para investigar es el Ministerio Público y no puede formarse una Comisión de la Verdad y que investigue este caso. Entonces, hay cosas que se plantearon que fueron bien vistas, pero que jurídicamente, económicamente e incluso políticamente no son muy viables. Y otro asunto, cómo combatir a la delincuencia, cómo restablecer esa paz que él ofreció en campaña, cuando prácticamente todo el gobierno, todos los aparatos de policía, históricamente, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, han sido infiltrados por la delincuencia. Así es que tiene retos enormes y si te parece, con ello te doy pie para que hables de lo que estamos ofreciendo, de lo que junto con Óscar Aguilar Asencio, Fernando Coronel, los politólogos muy reconocidos, amigos de Punto por Punto, estamos organizando para que revisemos, se analice con los expertos en la materia, ya lo dijimos, en materia de seguridad, en materia de economía, de combate a la corrupción. Todos estos temas que van a ser foco de atención, los vamos a abordar, no de manera superficial, como lo hemos abordado en estos pocos minutos, va a haber una conferencia que, punto por punto, división, formación, en su vertiente de académica, y que usted sabe que ha venido impulsando desde hace tiempo seminarios, diplomados, conferencias, vamos a tener una conferencia el 24 de agosto que estamos organizando, precisamente sobre los, el tema de la misma conferencia es precisamente la nueva dinámica del sistema político, retos y escenarios del nuevo gobierno, y para ello estarán algunos especialistas en los temas corrupción, seguridad, economía, y desde luego hacer un análisis político más profundo, más a fondo, de qué fue lo que realmente pasó, cuál fue el mensaje de los electores el día primero de julio, nosotros todo el mundo hacemos análisis, pero, y usted y yo todos los días, como cuando pretendemos ser árbitros de fútbol, pero bien analizado por expertos, estarán como ponentes en el tema económico, Luis Fonserrada, en el tema económico de seguridad, perdón, Sigrid Ars, es que es una experta en seguridad nacional, trabajó ya el gobierno de la república en esa área, está por confirmarse el nombre de la persona que vendrá a dar la ponencia en materia de corrupción, en nuestro diplomado nos acompañó Max Kaiser, que fue uno de los impulsores del sistema nacional anticorrupción, y estamos checando bien la agenda con los ponentes, y en el tema político, pues Oscar Aguilar y Fernando Coronel, el próximo 24 de agosto, ¿en dónde amigo? Bueno, aquí en la hostería Las Quintas, y la invitación a la gente que le interese, pues bueno, aquí están los teléfonos, en donde puede llamar, preguntar el costo del boleto, para participar en esta conferencia, que como ya lo vio, pues va a durar cuatro horas, cinco horas, cinco horas, sí, de una hora por ponente aproximadamente de nueve de la mañana a dos de la tarde, viernes 24 de agosto, y mira, ¿qué tal si de una vez les decimos cuánto le va a costar? Porque de repente, de una vez decirle, ¿no? Quien está interesado, pues de una vez va a saber, y que nos marque, o que nos escribe, que nos diga, sí, quiero ir. El costo de la participación en esta conferencia incluye, desde luego, el desayuno, desayuno-conferencia, y bueno, pues se les dará un souvenir a propósito de la conferencia, y tendrán una constancia de participación, que les haremos llegar, el costo es de mil pesos, por el desayuno, la conferencia por las cinco horas, con especialistas de carácter nacional e internacional, porque son mujeres y hombres profesionales que salen constantemente fuera del país también a hacer ponencias. Aquí están los teléfonos para que usted pida más información, pero mira, a propósito de estos temas, ya cambiando un poco el asunto, pero siguiendo en esa dinámica de revisar lo que viene, hay que señalar que el Congreso del Estado es el primer órgano de poder, el primer poder que se renueva, el 1 de septiembre ya tiene que estar instalada la Cámara, por eso julio, agosto, no son días de descanso para los diputados electos, son momentos en que se tienen que integrar los coordinadores de bancada, ver el tema de la ley orgánica, si se va a dejar la actual, que es una ley diseñada para un Congreso más plural, con más equilibrios entre fuerzas políticas, pero ahora llegará un Congreso que tendrá mayoría de un partido político como es Morena, no absoluta, no mayoría calificada, pero sí una mayoría muy clara, y de esto lo pongo en la mesa, Javier, a propósito de lo que vimos esta semana, toda la irritación social que se generó por la desaparición del fideicomiso de turismo, por la venta de predios del gobierno del Estado, por las jubilaciones y pensiones doradas, incluso a personas que no tienen ni 40 años de edad y que se duda que tengan todos los años de trabajo que se requiere o que exige la ley para poderse jubilar, toda esa irritación social, cómo se tiene que canalizar, cómo el Congreso está obligado como representación popular a hacer una agenda mínima y empezar a responder desde el 1 de septiembre cuando se instala la Cámara. Claro, desde luego, tienes toda la razón y cuando antes de entrar al aire me planteabas ese tema, te dije es un tema maravilloso porque es un tema que se presta para la reflexión, para el análisis, para el debate, las leyes internas del propio Congreso están diseñadas para un Congreso plural, ha habido legislaturas en donde ha habido representación de 11 partidos políticos en donde ha habido equilibrios de fuerzas políticas y hoy todo parece indicar que la coalición de Juntos, haremos historia compuesta por Morena, PES y PT, que seguramente irán juntos también en el Congreso, pues van a ser mayoría simple y va a ser muy interesante ver cómo va a haber este contrapeso entre los partidos que estarán representados por diputados plurinominales, todavía está en curso el análisis, todavía no está totalmente formado y definido el Congreso porque hay recursos de impugnación, hay hombres que presentaron recursos por lo de la paridad, usted sabe que 8 diputaciones de las 20 son de representación proporcional y todas por un acuerdo del INPEPAC están asignadas a mujeres, pero ahí se rompe el equilibrio de la paridad y hay recursos de impugnación de hombres que dicen, no, bueno, de los 8 tendrían que ser 4 mujeres y 4 hombres, entonces todo ya no está definido, pero sí vale la pena ya empezar a esbozar qué es lo que se requiere llegando ya el primero de septiembre a sentarse en una curul, desde luego que lo primero será echar atrás muchas de las modificaciones a la Constitución y a leyes que se dieron en estos últimos días en el Congreso, pero además ver para adelante lo que tú dices, esta ley orgánica del Congreso es la adecuada para esta nueva realidad de un Congreso totalmente y abrumadoramente ganado por esta coalición, son temas muy importantes. Sí, bueno, y vuelvo a insistir, una agenda mínima que intente dar respuesta a los reclamos que se han hecho en las calles, por ejemplo en esta hueviza que lanzaron a la sede del Poder Legislativo, adultos mayores que salieron a protestar así por jubilaciones a personas que, insisto, no tienen ni 40 años de edad en algunos casos, se supone que incluso se falsificaron documentos, toda esa irritación va a requerir una respuesta y una agenda mínima a cumplir de manera inmediata. Sí, totalmente de acuerdo. Ya para terminar e irnos a los mensajes, solamente decir una cosa, yo me sumo a la irritación social por todas estas modificaciones, por las pensiones doradas, por los altos pensiones con las que se van muchos funcionarios, pero no comparto, y lo digo respetuosamente, no comparto la forma de manifestar este enojo. Tú recuerdas en el Congreso aquí en el centro de la ciudad, frecuentemente esta organización y otras llegaban y tiraban huevos y jitomates, entonces una pestilencia, es decir, son recursos públicos, son recursos nuestros. Un Congreso del Estado, un edificio nuevo que costó 450 millones de pesos, no puede uno llegar como ciudadano por este enojo social a deteriorarlo. Pero esa idea de que destruyendo las cosas nos desquitamos de los funcionarios y de sus abusos, es errónea, o sea, debe de haber inteligencia para manifestar nuestro enojo de otra forma y no deteriorando los recursos que son de todos. Fíjate que me das pie para comentar, antes de ir a los mensajes, esta entrevista que vamos a tener en unos minutos más, que hiciste a Donaciano Hernández, el líder de la Asociación de Hoteleros de nuestro Estado, como ellos sí están molestos, sí están inconformes con la desaparición del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de nuestro Estado, el FITUR, pero, advierten, seguirán por la vía legal, con firmeza, pero por la vía legal. Le invitamos a que vea los mensajes y regresando está Donaciano Hernández, el líder de los hoteleros, en entrevista con Javier Pineda. Esto es, esto es, Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Regresamos. Llegó el verano a Nissaniragorri y nos volvimos locos. Estrena con mensualidades de locura y llévate un X-Trail con bono de 20 mil pesos y 0% de comisión por apertura, o una Kix con bono de 40 mil pesos. Porque Morelos se lo merece, vive el verano Nissaniragorri. Sí, más rápido, más rápido. ¡Una ambulancia! ¡Mi hija se cayó! Los accidentes llegan cuando menos te lo esperas. Por eso en Hospital San Diego estamos preparados para atenderte con rapidez y calidad humana a la hora que lo necesites. Hospital San Diego. San Diego 1203. Teléfono 330-2557. Hospital San Diego. Existimos para ti. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. ¿Con todo, bonito? Sí, con todo. Vamos con todo a la tercera feria del taco Emiliano Zapata 2018. Este 4 y 5 de agosto en el Zócalo Municipal de Emiliano Zapata. A partir de las 9 de la mañana. Ven y échate unos tacos. ¿Por qué Cuautla brilla? Por su gente. Por su belleza. Por su clima. Por su desarrollo. Por su cultura. Por su historia. Cuautla, capital histórica de Morelos. Gobierno Municipal. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto conversar con don Donaciano Hernández, quien es presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, para platicar de qué forma va a afectar esta decisión de los diputados en el Congreso del Congreso del Estado. De eliminar el fideicomiso de turismo. Este fideicomiso que pues se impulsa, que promueve los lugares turísticos del Estado de Morelos. Don Donaciano, gracias por estar en Punto por Punto. Al contrario, bienvenidos, es un gusto platicar con ustedes y cómo no compartirles nuestro pesar por el motivo y el hecho que las autoridades, en este caso del Poder Legislativo, hayan decidido enviar los recursos del impuesto de ocupación a otras actividades para las cuales no fue creado. Hay que decir que el fideicomiso como tal desaparece, pero no la obligación para los empresarios de seguir aportando el 3.75%. Es correcto, el impuesto sobre hospedaje sigue vigente, es un pago que nosotros hacemos de forma bimestral, es como lo enteramos a la autoridad, al gobierno del estado. Ese 3.75% estaba destinado al fideicomiso de turismo, quien a su vez hacía labores de promoción, no de nuestros hoteles en lo particular, hacía labores de promoción, difusión y comercialización de los diferentes destinos turísticos del estado de Morelos. Y en la sesión del jueves pasado, los diputados decidieron que ese recurso, esa gran bolsa que se cobra por el hospedaje de todas las personas que llegan al estado de Morelos, que se hospedan en un hotel y pagan ese 3.75%, que ese fondo se vaya ahora para fortalecer las tareas de procuración de justicia. Lo cual, pues he escuchado muchas expresiones de rechazo, don Donaciano, porque dicen, no es el origen para lo que fue creado este fondo, y sin embargo ustedes siguen cumpliendo, apenas me decía, ayer lunes, esta entrevista la estamos grabando este martes, pero ayer lunes, ustedes cumplieron como empresarios con esta responsabilidad. Sí, así es, el impuesto sobre hospedaje fue creado en el 96, con una modificación que hizo en aquellos tiempos la Secretaría de Hacienda, al modificar la ley del IVA. De ahí surge el impuesto sobre hospedaje, el cual después la autoridad federal lo transmitió a los estados para que se hiciera cargo de su recaudación y de su administración. El impuesto desde su origen fue creado para hacer labores de promoción y difusión de nuestros diferentes destinos turísticos a nivel nacional, y realmente lo que acaban de hacer las autoridades del legislativo, bueno, ha sido violentar un precepto que tiene muchos años, un objetivo muy noble que era promover la actividad turística de todo el país, un impuesto que pagan los que vienen a visitar y que nosotros somos los obligados a enterar ese ingreso, fue violentado y hoy en día, pues como bien usted lo acaba de comentar, se están realizando o lo pretenden llevar a cabo actividades de procuración de justicia, algo para el cual no fue creado. Nuestra obligación sigue siendo pues pagar el impuesto porque al final de cuentas es una obligación tributaria que tenemos que cumplir y todos los prestadores de servicio que estamos obligados, pues lo estamos enterando. Claro, un dato que no tenemos en la mente, ¿cuántos prestadores de servicio contribuyen con este 3.75? ¿De cuánto es la bolsa anual que se reúne para la promoción de turismo y que ahora se va a ir para otro? Bueno, quienes estamos obligados, quienes prestamos un servicio de hospedaje, actualmente entre hoteles y balnearios que son, también algunos de ellos tienen lugares de renta, somos los que los estamos enterando, en el universo del gobierno, perdón, del estado de hoteles, por lo menos le puedo decir que somos más de 300 establecimientos de hospedaje los que estamos registrados y por consiguiente los que estamos obligados. La bolsa que se recauda aproximadamente es de 42 millones de pesos anualmente, de esos 42 millones de pesos el gobierno del estado contribuye con un 50% adicional, entonces estamos hablando de una bolsa por ahí de los 63 millones de pesos aproximadamente que se estaría reuniendo anuales para hacer estas actividades de promoción. Bueno, pues otro tema muy distinto es que yo no tengo claridad si los prestadores de servicios quienes cobran ese impuesto conocen, han tenido transparencia sobre el uso de estos 64 millones de pesos que se han aplicado correctamente, si se han ido al 100% a la promoción turística o no, bueno, ya ese es otro tema, pero sí quisiera, don Donaciano Hernández, presidente de la acción de hoteles del estado de Morelos, saber qué acciones han tomado ustedes a partir del jueves pasado, de la edición de los diputados del viernes que ustedes se presentaron, no solamente los hoteleros, los prestadores de servicios de parques acuáticos y balnearios, sino fueron representantes de todos los organismos empresariales al Congreso a protestar y a platicar con los diputados. ¿Qué acciones se están tomando? Bueno, las acciones que estamos tomando, primero lo que provocaron las autoridades es que se dieran cuenta de que somos un sector unido, que el sector empresarial reaccionó de una forma maravillosa al estarnos apoyando, a los que nos dedicamos, por un lado a la actividad turística, pero también a través del Fideicom, que es el otro Fideicomiso que se quedó sin recursos, pues ahí todos los sectores empresariales, porque eso es bien importante decirlo, lo que hicieron no fue afectar a un empresario o a un grupo de empresarios, afectaron la economía general del Estado de Morelos, porque de ahí se generaban proyectos muy importantes para detonar alguna actividad económica en la entidad. Eso fue lo que hicieron, no tanto una afectación al Coparmex o al Consejo Coordinador o a la Asociación de Hoteles, hicieron una afectación fuerte a actividades económicas que nosotros estábamos empujando para generar economía, para generar riqueza, para generar empleo al Estado. Eso es lo que es el trasfondo de todo este asunto. Acciones, pues estamos considerando a través del área jurídica del Consejo Coordinador, a través de los organismos nacionales, que también nosotros emanamos muchos de ellos, nosotros lo estamos viendo a nivel nacional con nuestra asociación, con la Asociación Mexicana de Hoteles, el área jurídica nos están en este momento, ahora sí que analizando todo el documento que el Congreso aprobó para tomar acciones legales que irán seguramente desde provocar amparos, alguna controversia constitucional por la decisión tomada, seguimos trabajando, nos seguimos fortaleciendo y ese es un punto muy importante que les debo de decir. Don Donaciano, aparece en el radar de los empresarios, dice usted, probablemente amparos, controversias, el protestar con una huelga de pagos. No, no lo tenemos contemplado el dejar de pagarlo, lo que nosotros haremos es irnos por todas las instancias legales que nos permitan las leyes estatales, federales y municipales, es por donde nos vamos a ir, siempre apegados a derecho, siempre diciendo la verdad y sobre todo, bueno, pues decirle a la sociedad la afectación que estamos teniendo por todas estas acciones que tomó el Congreso. Bien, pues, vienen varias acciones, vamos a esperar, y lo han dicho algunos otros compañeros suyos, también presidentes de cámaras, no están esperando hasta que llegue la nueva legislatura para que ella revise y haga una contrarreforma de ustedes como empresarios, dos acciones, una, están cumpliendo responsablemente con su obligación y dos, están analizando las vías jurídicas para también contener esta situación. Sí, totalmente de acuerdo, la actividad económica de un estado, de una ciudad, no se puede detener ante necedades, ante desinformaciones, es como si nosotros quisiéramos parar la actividad de un hotel, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir trabajando como sociedad y definitivamente las acciones legales que tengamos que tomar las haremos completamente en el marco de la ley y lo haremos de inmediato. Bien, pues, muchas gracias a don Donaciano Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Hoteles del Estado de Morelos. Claro, gracias, muy amable. Gracias a sus órdenes. Gracias. Vamos a los mensajes y regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia, reservaciones al triple siete, tres trece ochenta y tres ochenta y tres, tarifa preferencial a compañías. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Llegó el verano a Nissaniragorri y nos volvimos locos. Estrena con mensualidades de locura y llévate un X-Trail con bono de veinte mil pesos y cero por ciento de comisión por apertura. O una Kix con bono de cuarenta mil pesos. Porque Morelos se lo merece, vive el verano Nissaniragorri. Sí, más rápido, más rápido. ¡Una ambulancia! ¡Mi hija se cayó! Los accidentes llegan cuando menos te lo esperas. Por eso en Hospital San Diego estamos preparados para atenderte con rapidez y calidad humana a la hora que lo necesites. Hospital San Diego. San Diego 1203. Teléfono 330-2557. Hospital San Diego. Existimos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. También generó mucha irritación. Eso es otro tema que generó también mucha molestia entre la sociedad. La conmoción de conocer el hecho de que entre el 26 de junio, el 2 de julio, entre esa semana en el Hospital General José G. Parres de Cuernavaca, murieron nueve bebés recién nacidos, presuntamente por una bacteria. Lo hemos dicho en este mismo espacio hace una semana y lo hemos repetido en radio infinidad de veces. Debe de haber responsables y debe de haber castigo. ¿Quiénes son los responsables de este lamentable hecho? Padres de familia que hoy están sufriendo la pérdida de sus bebés recién nacidos. No estamos hablando de objetos, estamos hablando de seres humanos, de bebés, de nuevas vidas, de nuevos proyectos, de ilusiones, de muchas cosas bonitas que significan un ser nuevo en este mundo para muchas familias. Y el hecho de haber perdido nueve bebés, pues debe llamar a una sacudida dentro del sector salud del estado de Morelos. A mí me parece que por parte de las autoridades como que se ha desestimado el tema. La propia Secretaría de Salud no ha dado la cara desde que se conocieron los hechos, no ha salido a dar la cara a hablar con los medios de comunicación. Lo único que ha hecho es enviar a través de sus personeros, de sus mensajeros y de sus plumas, a modo, pues audios respondiendo a lo que sucedió, pero no se ha presentado ante nadie a decir quién es responsable. Es el director del Hospital General José G. Parres, son los médicos, es ella misma. Porque no puede simplemente y sencillamente decir, pues hubo una bacteria y se murieron nueve bebés. Ellos tenían algunas deficiencias físicas o malformaciones y eran vulnerables a esta bacteria y pues se murieron. Yo creo que no es tan simple, no debe de ser tan simple una explicación como la han tratado de dar desde el gobierno del estado a través del área de comunicación y a través de la Secretaría de Salud. Pero por lo pronto escuchamos como él decía que se iba a investigar. Punto por punto. Culposo, homicidio culposo por diatrogenia médica y negligencia o el tema administrativo por la falta de sanidad, si es que se llegara a ese resultado. Y no vamos a solapar a nadie, vamos a hacer la investigación y fincar responsabilidad a quien técnicamente y de manera acreditada podamos tener sustento para llevarlo a tribunales, si es que es el caso. Tenemos cuatro. Cuatro hasta el momento. Hasta ayer te hemos reportado la necropsia. Patro y patro necropsia. Punto por punto. Hablando de temas de justicia, pues es necesario retomar esta denuncia que nos la comentó en radio, pero la hizo ya realidad el presidente del foro morelense de abogados, Pedro Martínez Bello, que acudió ante la Fiscalía de Justicia a denunciar a 29 diputados por el presunto delito de fraude en las jubilaciones y pensiones que autorizaron a funcionarios de Graco Ramírez. Dio los nombres de las jubilaciones que él considera que son fraudulentas. Vamos a escucharlo ahí en la Fiscalía de Justicia. Punto por punto. Hemos decidido presentar una denuncia de hechos en contra de todos los diputados de la actual legislatura, exceptuando al diputado Jesús Escamilla, por los delitos de ejercicio ilícito, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos. Todo esto en virtud de las diversas reformas y además acciones que han venido realizando los diputados, como son, en listo, en prejuicio de la sociedad morelense, otorgaron al titular de la Fiscalía General de Justicia la facultad de designar al fiscal especializado en combate a la corrupción, aun y cuando se trata de una fiscalía especializada e independiente, cuya facultad de designación debe ser independiente a los órganos de poder. Pero además, esto conforme a los lineamientos que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Dos, crearon dos plazas, más de comisionados en el INIPE, de forma innecesaria, cargando con una mayor carga presupuestal al Estado de Morelos, nombrando además a personas en el cargo con claros conflictos de intereses al tratarse de familiares de diputados. La iniciativa la presenta justamente el diputado Mario Chávez Ortega, siendo su esposa una de las ungidas en el nombramiento. Admitiendo como cierta documentación falsa, sin investigar previamente su veracidad, de Jorge Michel Luna, encargado de la Secretaría de Hacienda, de la titular de la Secretaría de Educación, Beatriz Ramírez, la esposa del diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde, y la excandidata a la presidencia municipal de Tepoztlán por el PRD, Denia Flores Rendón, además de Stephanie Guzón André, quien estuviera a cargo del área de Relaciones Públicas de la Secretaría de la Gubernatura de la Administración de Graco, Ramírez Garrido Abreu. Bueno, vamos a esperar también, yo creo que será a partir del 1 de octubre en que esta denuncia pueda caminar, a partir del 1 de septiembre que lleguen los diputados y que exijan al fiscal investigar a fondo este tema, y el 1 de octubre que llegue el nuevo gobernador del estado, que podrá llevarse a cabo más profundamente una investigación sobre el tema de las pensiones. Por lo que queda de julio y de agosto, creo que no va a haber ningún avance tampoco en este tema, Andrés. Y también esta semana ha sido de muchas otras más manifestaciones, le vamos a platicar aquí de tantas que ha habido, no solamente en Cuernavaca, sino en otros puntos del estado, y eso nos habla de una ausencia de gobierno. A mí en lo particular me demuestra que hay una autoridad que ya es omisa, que ya se quiere ir, que ya no quiere saber más del estado y que ya no le importan mucho los problemas que se puedan estar generando, las protestas y las inconformidades de la sociedad, que ya se quiere ir, y que ya no mete las manos en nada. Así es. Mira, antes de ir a temas sociales, me refiero al caso Chipitlán, el puente, la liquidación a ejidataros, entre otros casos que estás anunciando, déjame retomar estas manifestaciones de trabajadores jubilados del sistema de agua potable de Cuernavaca, que encabeza su abogado Juan Juárez Rivas, porque ellos aseguran que desde el inicio de este trienio a muchos se les dejó de pagar el beneficio. Y ahí está el contraste, ¿no? Cómo se dan jubilaciones doradas a supuestos funcionarios que no reúnen los requisitos y a trabajadores, pues ya de avanzada edad, pues andan ahí, esta semana bloqueando carreteras, bloqueando Avenida Morelos, para tratar de que les paguen su jubilación. ¿Por qué no se les ha pagado? Vamos a escuchar su reclamo. Punto por punto. Son más de 200 trabajadores los que hay que pagarle, y otros que no están aquí, pero que nos han pedido que los representemos porque sus sindicatos no quieren... La huelga de hambre no se pudo llevar a cabo porque los médicos dijeron que estaban desnutridos y que tenían problemas de salud y que eso era un riesgo. Entonces, es tan simple que quien gobierna este municipio, pues se siente con los trabajadores y platiquemos y lleguemos a un acuerdo. Nada más. Claro, yo digo, y eso lo digo a cuestión personal, Cuauhtémoc Blanco desprecia a los trabajadores. Punto por punto. Una manifestación sui generis, diría yo, una protesta que se dio esta semana aquí en Cuernavaca, ya casi entre los límites entre Cuernavaca y Temisco, fue de parte de ejidatarios por la construcción de este puente de la impunidad, llamado el Puente Apatlaco, un puente que se empezó a construir desde hace aproximadamente ocho años, al sur de Cuernavaca, pasando el Polvorín, que usted seguramente ubica, empieza un puente que usted, si va hacia la zona sur, por la autopista o por la carretera federal, habrá visto desde hace muchos años que se empezó a construir, que sí tiene una longitud no muy larga, tampoco muy corta, pero que desde hace ocho años quedó totalmente pagada esta obra a los constructores, que no se ha terminado, que demuestra un hecho más de corrupción y de impunidad, y que ahora que un poco empezaba ya a fluir los trabajos de la construcción de este puente, ahora resulta que después de ocho años o después de tantos años más, cuando ya se sabía que se iba a construir este puente entre Temisco y Cuernavaca para acercar a las dos ciudades, Andrés, ahora resulta que salen oportunistas, y lo digo con respeto para los ejidatarios, si nos están viendo, si me están viendo, yo asumo la responsabilidad de mi comentario, a mí me parece un acto de oportunismo, de avaricia, porque hoy salen a reclamar el pago, la indemnización de tres hectáreas, y tienen tomada este puente, paralizando la obra que de por sí estuvo paralizada durante ocho años, hoy está paralizada, por una ocurrencia de decir, esas tierras son nuestras, son tres hectáreas, y nos la pagan o no hay obra. Ahora, después de tanto tiempo, hoy salen a reclamar tierras, presuntamente propiedad de los ejidatarios, a mí me parece un acto de estos, también de corrupción, de abandidaje que se dan en muchos ejidos, en el estado de Morelos, entre muchos ejidatarios, y que no pueden ocurrir, Andrés. Pues mira, tu postura es válida, desde el punto de vista de que, nunca antes supimos algún reclamo de ellos, de que no se les hubiera pagado, desde hace años, como tú bien dices, tú dices ocho años, yo creo que son más años, que se arrancó la construcción de esta obra interminable, a pesar de que se pagó en el sexenio de Felipe Calderón, toda, al 100%, por adelantado, por adelantado, se le pagó a esa empresa la construcción, nunca, nunca se supo, de que no se hubieran pagado tierras, que están reclamando los ejidatarios, la obra está sobre la barranca, exactamente, pero bueno, pongamos que si hay algunos tramos, del ejido, que se hubieran tomado, no se sabe, no se tiene antecedentes, de que hubiera alguna deuda, de esas características, en fin, vamos a escuchar, como reclaman los ejidatarios, y creo que si están obligados, a demostrar, que tienen ese derecho, aunque lo estén reclamando, pues, ya, muchos años después, ya casi, cuando supuestamente, ahora si se iba a terminar, ese famoso, puente Apatlaco, ese famoso monumento, a la impunidad, como tú bien dices, punto, por punto, mira, se firmaron convenios, con el ejido, que tienen que ver, con la organización, de sus tierras, no ha, como no han cumplido, ese sete, ha habido desinterés, por parte de, la sedatu, en el tema, entonces, pues, la obra, ya está a punto, de terminarse, se concluyó, el distribuidor Palmira, se terminó, el paso exprés, el ejido, otorgó, las facilidades, para que eso se pudiera hacer, ahorita están, según, han anunciado, en diversos medios, que en octubre, termina, este puente, pues, no queremos, que se vayan, sin indemnizar, totalmente al ejido, entonces, nosotros estamos dispuestos, a esperar, todo el tiempo, que sea necesario, para este efecto, pero también, que, que se espere la obra, ¿no? son 7.5 hectáreas, aproximadamente, de un total, de 23, el monto, no lo sabemos, eso depende, del avalúo, que determine, en este caso, las autoridades, pero, los afectados, pues, es la totalidad, del ejido, que está integrado, por 104 ejidatarios, entonces, lo que estamos pidiendo, es el cumplimiento, de esos convenios, y que, pues, como todo, como lo marca la ley, que se indemnice, el ejido, por la ocupación, de sus tierras, no estamos pidiendo, más allá, más que el cumplimiento, que marca la ley. Punto, por punto, vamos a ver, los siguientes mensajes, y regresamos, los alcaldes electos, les falta mucho, para entrar en funciones, pero, ya les empiezan, a tocar algunas broncas, ya empiezan a salir, a hablar, de sus municipios, caso Puente Disla, donde hubo manifestaciones, esta semana, caso Jutepec, donde el alcalde electo, Rafa Reyes, ya hizo una carta, al presidente municipal, en funciones, Manolo Agüero, hablando de los pendientes, que no quiere que le dejen, en fin, con eso y mucho más, vamos a regresar. Esto es, esto es, punto, por punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Llegó el verano, a Nissan iragorri, y nos volvimos locos, estrena con mensualidades de locura, y llévate un X-Trail, con bono de 20 mil pesos, y 0% de comisión por apertura, o una Kix, con bono de 40 mil pesos, porque Morelos se lo merece, vive el verano, Nissan iragorri. Hotel María Julia les ofrece, cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada, permítanos atenderlo, para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral, o simplemente, descansar. Hotel María Julia, reservaciones al triple siete, tres trece ochenta y tres ochenta y tres, tarifa preferencial a compañías. Punto por punto, periodismo plural y oportuno. Trabajadores del Ayuntamiento de Puente de Ixla, ahora sí salieron a protestar, durante mucho tiempo, que les vendían espejitos, y expectativas, de que iban a seguir trabajando, en un Ayuntamiento de signo perredista, pues, se mantuvieron tranquilos, y callados, aún sabiendo que, el gobierno municipal, no les había pagado, varias quincenas, de sus sueldos, ahora que, tienen ya, la certeza, de que será otro partido, el que gobierne, a partir del primero de enero, del próximo año, pues, ahora sí, salieron a reclamarle, a su gobierno, a su presidenta, les pague sus sueldos. Vamos a, escuchar esta protesta, y enseguida, ligamos una entrevista, que, mi compañero Andrés Laguna, estuvo con, quien tendrá la responsabilidad, de asumir tantos y tantos retos, y tantas deudas, que le dejará, el Ayuntamiento, que es el presidente municipal electo, de, precisamente, de Puente de Ixtla, Mario Campo. Punto, por punto, sindicato organizado, jamás manipulado, sindicato organizado, jamás manipulado, sindicato organizado, jamás manipulado, punto, por punto. Mario Campo, presidente electo, de Puente de Ixtla, pues, preguntarle, hoy tomaron la sede, nuevamente, del Ayuntamiento, reiteradamente, en este trienio, los trabajadores, han tenido que protestar, jubilados, activos, es un gran caos, que le están dejando, ahí en Puente de Ixtla. Sí, es un gran reto, que tenemos nosotros, conocimiento, desde el principio, que nosotros decidimos, tomar esta decisión, de participar, y tenemos conocimiento, que desde el 2016, se adeudan, aguinaldos, se adeudan, partes de quincenas, se adeudan muchas cosas, y justamente, es por eso, que nosotros quisimos participar, para poder, entrar nosotros a esto, y resolver este tipo de temas. Ahorita, es un tema, que le corresponde resolver, a la Presidente Municipal, actual, y al Cabildo actual, para que, pues, bueno, tengan, a sus trabajadores, lo mejor posible, porque es un derecho, entre otras cosas, no solamente, es el pago de quincenas, sino que también, anteriormente, se manifestaron, algunas personas, de miembros, del personal del ayuntamiento, por despidos, ha habido despidos masivos, también en Puente Dixla. ¿Cómo hacerle, para que en este proceso, de entrega a recepción, Puente Dixla, pueda tener cierta estabilidad, y este gobierno, en funciones, ayude a que no le dejen, problemas tan grandes? Es una buena pregunta, de hecho, en este momento, estamos en un curso, de capacitación, para entrega a recepción, estamos un equipo, un equipo completo, de Puente Dixla, en este curso, para que, lo hagamos de manera correcta, yo creo, que, no es momento, ahorita, de pelear, no es momento, de señalar cosas, es momento, de ser transparentes, si nosotros, a nosotros, lo que nos interesa, es, que, nos entreguen, de manera correcta, el ayuntamiento, sin faltantes, y nada, tenemos nosotros, conocimiento, de las cosas que están, por ejemplo, la deuda, que nosotros conocemos, de Puente Dixla, es de 204 millones de pesos, más otras cosas, que, que hacen falta, por conocer, pero, tenemos el conocimiento, pero queremos llegar, más a fondo, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, con una adecuada entrega, recepción, y sobre todo, con la capacitación, que estamos nosotros, ahorita teniendo, para que lo hagamos, de manera, de manera adecuada. Pues, muchas gracias, presidente, algún comentario final? No, simplemente, que a los ixtlecos, y a todas las personas, que tengan la confianza, que tengan la confianza, de que nosotros, vamos a hacer un buen papel, de que nosotros estamos aquí, para resolver, todos esos problemas, van a ver, necesitamos unirnos todos, y estar, estar tranquilos, y tenemos la capacidad, para hacerlo. Punto, por punto. Bueno, pues, está el proceso, de la entrega, recepción, en algunos ayuntamientos, quienes ya ganaron, ya quieren, que les empiecen, a, pues, a dar algunas luces, de cómo están, las dependencias, en los gobiernos municipales, y los que se van, pues, dicen, espérenme, todavía falta un tiempo, todavía falta mucho tiempo, estamos, en otra, en otra dinámica, es el caso, de Jutepec, por ejemplo, que, Rafael Reyes, que ganó, la elección, el primero de julio, que sea el presidente, ya, ha estado insistiendo, al gobierno, de Manolo Agüero, que se, establezca, esta comisión, de entrega, recepción, se ha quejado, se quejó, con nosotros en radio, de que, pues, el gobierno municipal, no, quiere, hacer esta, entrega, recepción, y, se presentó, al ayuntamiento, a, entregar un documento, a expresar, una serie de inquietudes, vamos a escucharlo, y, también, le daremos, obviamente, el espacio, y la voz, al presidente municipal, actual. Punto, por punto. Entre muchos de los temas, que le ha abordado, es el asunto de los laudos, que es un exceso, por supuesto, hemos ido abordando, otros temas, que tienen que ver, con la gente, que pretende, él, pensionar, de manera irresponsable, otros asuntos, que tienen que ver, con la obligatoriedad, que él asumió, como derecho de los ciudadanos, para no cobrar la basura, y por supuesto, el último tema, que además, creo que forma, parte de su responsabilidad, es, no dejar laudos, les pido, es que a final de cuentas, a los únicos, que lastimas, es a la sociedad, en su conjunto. Punto, por punto. Manolo Agüero Tobar, también habló, pues, de todo este proceso, que se tendrá que dar, de entrega a recepción, él señaló, que el municipio de Jutepec, que está trabajando, está teniendo, todos los pendientes, que hay, y en el tema, de la entrega a recepción, solamente hizo, el siguiente comentario. Punto, por punto. Uno, oficialmente, la entrega a recepción, con la administración entrante, aún no, nosotros, la ley, nos establece, en cierto tiempo, estamos trabajando, en las comisiones, en un primer paso, para un trabajo interno. Segundo, porque estamos ya, en coordinación, con el gobierno del estado, hay muchos programas, muchos muebles, o inmuebles, que tiene el estado, asignados al municipio, a través de convenios, como es ICATMOR, como son los centros de salud, como las escasas de cultura, como el Instituto de Jutepec, Radio y Televisión, como el Instituto de las Juventudes, en donde, a través de varios proyectos, o programas, como el nuevo programa PREP, se habilitaron, en el caso de las escasas de cultura, el estado está haciendo, esa entrega de recepción, ellos entregan, antes que nosotros, en consecuencia, nosotros estamos haciendo, esos inventarios, para poder, una vez iniquitado, ese tema con el estado, comenzar a trabajar ya, con la administración entrando, aún falta tiempo, que hay mucho por delante todavía, yo lo que invito, que tengan paciencia, vamos a hacer una entrega de recepción, limpia, pulquera, sin ningún problema, pero si requerimos tiempo, para un trabajo interno, y en segundo, para organizarnos con el estado. Punto por Punto. También en Cuernavaca, el presidente municipal, electo, Antonio Villalobos, Adán, Toño Villalobos, también ya pidió, pero lo demás, lo pidió de una manera prudente, y muy respetuosa, al presidente municipal, en funciones, Cuauhtémoc Blanco, que ya se nombre, a la comisión, de entrega de recepción, para empezar a trabajar, pero lo hace, en un tono muy mesurado, muy prudente, vamos a escuchar, en qué forma, le pide a Cuauhtémoc Blanco, que empiece ya, este proceso. Punto por Punto. El día de ayer, nosotros empezamos, el documento, donde, pues, le pedimos, con una tranquilidad, y mesura, el que nos informe, quién va a ser, el representante, por parte del ayuntamiento, que sea, el titular, de la transición, de la entrega de recepción. Nosotros, estamos en la cordialidad, también, de, entendemos, cuál es el proceso, que él está, también, en este proceso, que está también él, pero en el gobierno del Estado. Entonces, debemos de dar calma, a los dos procesos, porque está cargado del trabajo, y lo entendemos, y comprendemos, y lo que queremos, es trabajar, y vivir, bien, en Cuernavaca, y para eso, necesitamos la conciliación, y las voluntades, entre ambas, para. Punto, por punto. Bueno, las autoridades, electas, de esta coalición, de Juntos Haremos Historia, han tenido, ya, capacitación, en estos días, los diputados electos, los presidentes municipales, síndicos, regidores, y, estuvimos allí, en una reunión, con alcaldes electos, Andrés Lagunas, platicó, con Jazmín Solano, que será la presidenta, municipal, de Temisco, y, vamos a escuchar, qué es lo que platicaba, con Punto, por Punto. Punto, por Punto. Estamos tranquilos, Temisco, ha sido nota roja, en mucho tiempo, pero la verdad, es que es un, no sé, yo creo que, yo he vivido, toda mi vida ahí, y se siente tranquilo, estamos ahí, pues, tomando, algunas precauciones, pero más bien, yo creo que, estamos buscando la manera, de cómo, pues, movernos, de manera, tomando medidas de seguridad, pues, sobre todo personales, ¿no?, movernos en el día, pero yo creo que, más que otra cosa, pues, tenemos que apoyar, o abonar, a generar estabilidad, Andrés Manuel, con el tema de seguridad, nos está, pues, dando muchísima cobertura, a nivel nacional, se están, de alguna manera, bajando lineamientos importantes, y en materia de seguridad, pues, también, se está, yo espero que también, tranquilizando las cosas. Punto, por Punto. Bueno, pero también, los presidentes en funciones, tienen una serie de problemas, lo están atendiendo, pero además, batallan, dice Raúl Tadeo Nava, el alcalde de Coautla, con muchos chismes y rumores, dice, perdón que lo diga así, pero ya son muchos chismes, y se refería, al hecho de que, esta semana, supuestamente, el cabildo de Coautla, iba a sesionar, para crear, o aumentar, los impuestos municipales, y él así respondió. Punto, por Punto. No sé, la verdad, quién tuvo, a bien, el día de ayer, hacer un chisme, perdón que lo diga así, pero da un chisme, inclusive, hasta a mí me llegó un WhatsApp, la verdad, no entiendo, por qué estuvo circulando esto, ayer, por WhatsApp, cuando en la sesión de carrito, pues no se trata, ni de la ley de ingresos, ni se trata de una situación así, si vi ahorita que hay asociaciones civiles, si están por ese tema, pues adelante, digo, son sesiones de orden público, pero pues lamentablemente, ese chisme anduvo circular. Punto, por Punto. Vamos a la información más importante ocurrida en la región sur de nuestro estado, en voz de nuestra compañera Claudia Marino. Punto, por Punto. El pasado jueves 19 de julio, el Hospital Regional Ernesto Meana San Román, llevó a cabo una jornada para donadores de sangre, esperaban entre 100 y 120 personas, que estarían dando esta donación en la región sur. El camino de Jojutla autorizó contratar una empresa que trata desechos sólidos del municipio, a fin de cumplir con la normatividad de manera ambiental, así lo informó el alcalde Alfonso Sotelo Martínez, quien también señaló que se aprobó el cambio de uso de suelo a un terreno, donde la Fundación Doctor Sonrisas ejecutará la construcción de un parque temático. Ya media semana, casi 100 trabajadores de Puente de Ixtla se manifestaron en el ayuntamiento, y luego bloquearon la entrada principal en demanda al pago de quincenas y otras prestaciones. El jueves se lograron algunos acuerdos, sin embargo, no son suficientes ni cumplen con todas las peticiones. En esta semana se cumplió el décimo mes de haberse presentado el sismo, que devastó a varios municipios de la zona sur, y justo este día se logró iniciar y concluir los trabajos de demolición del famoso edificio Pacheco, que data del siglo XIX en Jojutla, cuando fue habitado por unos españoles. Y hoteleros de Jojutla esperan mayor afluencia este fin de semana, hasta en un 70%, ya que de inicio de vacaciones de verano solo llevan un 40%. Autoridades de turismo del municipio esperan una afluencia turística de alrededor de 18 mil visitantes. Y finalmente, empresas constructoras de Jojutla incumplen medidas de seguridad en las construcciones que realizan en el municipio, así lo advirtió Irineo Herrera, director de Protección Civil, quien señala que no pueden sancionar a estas empresas por carecer de facultades. Punto por punto. Ya llegamos al final, muchas gracias por su atención. Buenas noches, Javier. Amigo, gracias. Mañana lo esperamos. Punto de las 8 de la noche. Le repito, con nuestra transmisión a través de Facebook, vamos a regresar los domingos a la televisión. En estos momentos estamos haciendo algunos ajustes, tomando un poquito más tranquilo la temporada de vacaciones y los domingos, pero vamos a regresar desde luego los domingos en Canal 77. Síganos mañana en redes sociales, Facebook, Twitter, en nuestro portal punto por punto TV y en nuestro canal de YouTube. Ahí estará nuestro programa de mañana, domingo, con otros temas distintos a los de hoy. Claro que sí. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.